El Domingo de la Iglesia El Domingo de la Iglesia De ese malhechor con el cual nuestro Señor fue crucificado Dice el Evangelio que uno de ellos le dijo Acuérdate de mí cuando estés en tu reino Y el Señor le contestó Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso Desde esa realidad del sufrimiento y de la cruz Jesús nos enseña también que desde ahí podemos seguirle Y podemos vivir su reinado El reinado de Jesús no es un reinado político, social o económico El reinado de Jesús es un reinado en la justicia, en el amor y en la paz Pero evidentemente nos enseña a que desde la cruz Nosotros tenemos que tener acciones de solidaridad y de respeto Tenemos que revisarnos en nuestra vida Y saber que a lo mejor nos corresponde Recortar ciertas actitudes Que no está bien cuando Una buena mayoría de nuestros hermanos Pasan necesidad Eso es lo que La Palabra de Dios El Evangelio de hoy Y este último domingo del año Nos invita Un día todos nosotros estaremos ante la presencia de Dios Y lo importante es Cómo nos vamos a presentar ante Él Qué acciones Qué actitudes Qué palabras Hemos realizado en la vida Para que cuando estemos ante el tribunal de Dios No seamos rechazados por Él Sino que Él nos acoja En su reino verdaderamente Él pueda decir Vengan Benditos de mi Padre A gozar del reino que les tengo preparado Porque hemos hecho de nuestra vida Una vida de servicio De solidaridad De respeto De comprensión por los demás Que la vivencia de este domingo Nos ayude por una parte A darle gracias a Dios Por este año litúrgico Que estamos terminando Y nos ayude también A pedir su bendición Para el año Que vamos a comenzar Dentro de ocho días Que el domingo Y la gracia del Señor Siempre nos acompañe Que Él nos bendiga Y la fuerza del Espíritu Nos asista siempre Buen domingo Para todos ustedes Feliz día Que Dios nos bendiga Gracias a Dios Gracias a Dios Agradecimientos a los demás Y la fuerza del Espíritu Que es su bendición Y la fuerza del Espíritu Gracias por ver el video